Luis Beltrán recibió una nueva fecha del torneo regional de básquet femenino. En este caso vamos a escuchar justamente la palabra de diferentes jugadoras de diferentes equipos que nos cuentan sobre la importancia del desarrollo de esta disciplina para obviamente fomentar el básquet a nivel provincial. Estamos participando en nuestra liga vallemediense. Bueno, mis comienzos del básquet fueron desde que era chica hace muchos años y gracias a Dios hoy con 39 años continuamos en este deporte tan bonito. Así que bueno, los invito a que vengan a disfrutar del básquet femenino y a seguir fomentando este deporte que es tan lindo. La verdad que es excelente el evento que se hace, que se nos permita jugar. Somos todas grandes, así que yo empecé en secundaria y cuando volvieron a hacer este tipo de torneos la verdad es que uno dice, bueno, todavía capaz que no terminó mi tiempo así que para disfrutar, para ser compañeros, para lo que hace el deporte que es esto justamente, encontrarnos con otros. Así que muy agradecida de estar acá. Soy jugadora de básquet desde los 7 años y la verdad que retomé hace poco, tuve un tiempo sin jugar y estoy muy contenta de que se realice este tipo de torneos en la región porque, bueno, promueve el deporte, la unión y el compartir con distintas localidades, con las jugadoras y siempre es lindo el deporte. Arranqué a jugar al básquet cuando tenía 6 años toda mi familia juega al básquet, mi papá, mis hijos, todos así que somos una familia que está dentro del deporte me gusta mucho este torneo, la verdad que está muy bueno porque no solo es competitivo, sino que también venimos a divertirnos y eso está muy bueno. Venimos a representar las aviadoras el grupo femenino del club Jorge de Newberry de Patagones empecé a jugar al básquet de grande era algo que me encanta y nunca lo había podido hacer ya que soy de un pueblo cercano y, bueno, encontramos un grupo hermoso de chicas y está buenísimo me encanta que se hagan estos torneos porque nos dan la posibilidad de participar que de otra manera no hubiera sido posible. Empecé a jugar al básquet a los 20 años acá cuando empezó Mami Básquet con Enrique Tripailado ahora nuestro profe Santiago Beloni estamos jugando la Liga Regional de Básquet Femenino en la cual hay 7 equipos y, bueno, la verdad que estamos muy contentas porque ganamos el primer partido y, bueno, un gran trabajo en equipo.